Buenas mi gente de youtube estamos acá contados en el cardio el día de hoy les traigo un blog bastante improvisado porque últimamente estaba un poco trancado mentalmente a la hora de hacer contenido así que dije no me va a dar más la vida porque esto pasa voy simplemente grabar un blog de un día mío normal y bueno decidí hacerlo hoy porque tenía tiempo que pues nada de eso va el blog de hoy de acompañarme en un día me levanté me tomé mi café voy ahora a hacer algo de cardio porque no me va a dar tiempo a hacerlo luego de las pesas hoy entreno a un cliente se entrenó con un cliente y pues nada de eso va el blog de hoy termino de hacer el cardio y me acompaña a comer mira ya estoy bueno ya pusimos el trípode llegó la hora de desayunar estoy bastante indeciso porque no sé si comer waffles o gofres como ustedes le llamen o pancakes o tortitas como le quieran llamar como le llaman ambas mezclas por supuesto que son de process me gusta mucho porque tienen proteína tienen entre 13 y 16 gramos de proteína neta por servicio que eso está bastante bien adicional las características nutricionales que tienen están muy buenas les dejo en la descripción del blog el link de ambas referencias por si la quieren probar no olviden usar mi código abraham pro para que tengan un 10% de descuento y también dependiendo de la compra que hagan les pueden dar regalos así que activo con eso bueno vamos a ver por qué me decido pero hay que hacerlo ya porque hay hambre bueno decisión tomada señores nos fuimos por los waffles ahora a comer a trabajar y luego ir a entrenar ok ya pagué todo voy a hacer un break porque me tengo que ir a entrenar voy a cambiarme pequeño check por acá si estamos estamos después de competir bueno ni tan mal ahora cambiamos para ir a entrenar bueno y antes de ir al gym hago una parada técnica acá en el laboratorio porque tengo que entregar unas muestras un poco grandes y porque es el orina de 24 horas entonces la verdad que primera vez que hago este examen no sabía que existía algo así me da risa porque la chica me da un envase y yo le digo mira yo tomo mucha agua y orino bastante y me dice si tranqui el envase grande te va a alcanzar bueno pues resulta que como a las 6 de la mañana me tuve que parar o antes a ir a una farmacia 24 horas porque ya iba ya tenía el envase prácticamente lleno y me estaba orinando y bueno fue una locura así que después nada dejo esto acá y me voy al gym hola vengo una muestra de orina de 24 horas listo pero si la de 24 horas a mí me dieron como un sticker sólo pega uno en los envases sólo que bueno tuve que llenarlo bueno gracias adiós bueno acá estamos en el gym con mi cliente rafael él es un esquilista muy reconocido acá en barcelona les voy a dejar acá sus redes para que cualquier interesado lo que sea eche un ojo una persona que es muy emprendedora le gusta mucho hacer negocios a mí también así que esta sesión de entrenamiento va a estar buena duro ahí duro ahí hemos llegado del entreno este señor viene a recibirme como siempre bueno les cuento ya vamos a tirar la pelota a este señor que me la está pidiendo bien vengo llegando del gym estuvo bueno en entreno porque fue un entreno diferente platicamos bastante de cómo el entrenamiento y la nutrición beneficia en la vida cosa que bueno cada vez se va demostrando más cada vez las personas se van educando más al respecto porque sí que hay personas que creen que ir a entrenar por ejemplo es quitarle tiempo a sus negocios es quitarle tiempo a cosas que quieran emprender etcétera y es totalmente lo contrario más que más que perjudicarte te va a beneficiar cuando tú entrenas hay procesos en tu mente hay procesos en tu cerebro que digamos hay un riego positivo en tu cerebro que te va a permitir tener más habilidad para para llevar a cabo toma de decisiones resoluciones de problemas creatividad etcétera y no lo digo yo no lo digo yo está demostrado científicamente y de hecho hay mentores que llevan marcas de negocios o marcas muy grandes como nike como fedex como bueno monstruos monstruos hablando económicamente cuando digo mentores es decir que que asesoran a los altos cargos de estas empresas y uno de ellos es robbie sharman que lo estamos conversando porque es un autor de varios libros que son interesantes entre ellos el monje que vendió su ferrari el club de las cinco de la mañana etcétera bueno este esta persona es mundialmente reconocido por ser mentor de grandes de grandes hombres de negocio bueno en fin para no hacer largo el cuento para hacer mejor dicho para ser corto el cuento largo en él dentro de su mentoría siempre incluye actividad física a estos gerentes a estas personas que tienen tanta responsabilidad tantos negocios bajo su mando en les incluye la actividad física dentro de su agenda diaria entonces ya estos son señales de que el entrenamiento también te ayuda en ese camino al éxito para tu ser una persona exitosa debes de incluir la actividad física no solamente por la parte de salud sino también digamos ya quitando esa parte poniéndola a un lado hablando desde el punto de vista económico desde el punto de vista de negocio entonces estuvo bien interesante esa conversa quería dejarles por acá también en esa información a los que les interesa a los que están allí luchando trabajando para superarse como yo bueno es buena información creo que es buena información hemos llegado al final de este blog espero que les haya gustado espero que le hayan sacado algo de provecho cualquier sugerencia o lo que quieran hacer déjenmela allí en los comentarios no olviden suscribirse darle like si les gustó el vídeo también les dejo la rutina que hicimos en la descripción no logré grabar toda la rutina como tal sí que lo tenía pensado pero como les digo estamos entre entrenando y conversando acerca de todo esto compartiendo información valiosa se fue fue si se me pasó por alto realmente grabar todo el entrenamiento hice algunas tomas que fueron las que vieron y pues no más que eso pero bueno lo que importa la estructura del entrenamiento que hicimos por si les interesa hacerlo se las dejo acá en la descripción es un entrenamiento muy básico para personas principiantes yo me adapté a rafa porque él está retomando el entrenamiento etcétera así que hoy creo que me voy a extender un poco más porque les quiero comentar sobre esto rafa una persona que están está retomando el entrenamiento así que hicimos un entrenamiento muy básico generar un estímulo que no fuera tan intenso porque es un error que cometen muchos entrenadores hay muchos entrenadores que creen que por ejemplo va a un cliente nuevo está empezando en el gym y literal los vuelven mierda en la primera semana de de entrenamiento pensando que con eso están haciendo un mejor trabajo o o algo así por el estilo no lo sé pero sé que pasa mucho y deja a un lado la parte mental no puedes o mejor dicho no debes no es lo yo pienso que no es lo debido que una persona que está retomando el entrenamiento o que está empezando el entrenamiento sea una experiencia traumática para él o para ella no tiene ningún sentido va a terminar agarrándole como que mala idea al ir al gimnasio al entrenar así que sí que en ciertos puntos hay que apretar un poco en el entrenamiento cuando está el coach ahí contigo tienes que sí que tienen que ver ciertos puntos dentro de la rutina apretar 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 un poco para que tengas esa sensación de logro yo pienso que en el entrenamiento debe existir esta sensación porque ayuda ayuda emocionalmente ayuda en la parte mental y por supuesto te va a ayudar en la parte física también porque si tienes una sensación de que te superaste es porque saliste de tu zona de confort en la parte física entonces sí que hay que tener esos picos de superación o sea esos momentos de superación dentro del entrenamiento esos momentos de sacrificio pero no debe ser un sufrimiento son dos cosas muy diferentes el sacrificar al sufrir así que pues nada guíense por esas sensaciones si hay alguien acá que está empezando a entrenar y bueno ahora sí a cerrar el blog espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo se me cuida yo